Oteiza 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 es un laboratorio de expresiones y formas Nosotros trabajamos en un nuevo concepto de los nuevos códigos de belleza masculino con una visión muy potente española, desde un carácter universal y con una mirada internacional y a todo el mundo Oteiza nace como sestrería pero quisimos traer esa sestrería al siglo XXI Aparte de que somos un laboratorio de creación y que nos gusta mucho ligarnos a la cultura, también somos un laboratorio de artesanía y nos gusta que eso se vea y se toque se huela y se oiga Thompson Madrid tiene lo no convencional como parte de su ADN Como marca buscamos siempre participar en la regeneración y transformación de las ciudades en las que nos ubicamos Thompson busca ser parte de la cultura local ser una inspiración para los artistas la comunidad artística en la que se encuentre y hacer que la cultura la da con fuerza de ahí porque nuestro claim la cultura por Montera Para Thompson Madrid la asociación con Oteiza es un match natural demuestra el amor por la cultura de nuestra ciudad e impulsamos el cambio y el progreso Cuando empezamos a colaborar se nos ocurrió la creación de una capa una capa única para Thompson Madrid donde representaría claramente los pilares de la marca y para ello tuvimos que empezar con un proceso de investigación en el museo del traje donde empezamos a encontrar toda la herencia cultural de nuestra ciudad Bueno, ¿qué tenemos delante nuestro, Lucina? Pues una capa de Zamora sería el origen de la capa española porque entra dentro del mundo tradicional y popular empleado por gente que tenía que recorrer los caminos sin más proficiente la capa está hecha con lana y al que se le van filtrando pelo de camello La inspiración de Cathy Paul fue El Caminante un personaje muy representativo de su universo El Caminante del siglo XXI no tiene miedo a experimentar a la novedad ni a recorrer el mundo sobre un monopatín y ¿por qué no? Hoy Oteiza reinventa la capa de nuevo para Thompson Madrid con una propuesta que vuelve a unir la tradición con la vanguardia que se convierten en epicentro madrileño de las disciplinas creativas para transformar el centro de Madrid y devolver a la castiza calle de Montera su larga historia cultural í el Caminante del siglo XXI de la우es que se propeta Izoles